Bueno, ya bajamos del tren Ahí viene Fetchy Love Fetchy Love, hoy nos hallamos Hoy nos hallamos Aquí se ve bien su raza Ahí viene el gordito love No, hoy esta no quiere llevar Mira, vamos a ver si Fetchy Love se va a rebalar Y luego el gordito love Ay, Cusita Hoy estamos en un problema Porque esta niña Esta enferma de la De la vena cacar Tiene chiripiorca Lupus Lupus, tira, espes Tiene escarlatina gracias a una Hemorroide que se la pegó Ay, no te creas Te queremos Me dice quitanobios Que le dice quitanobios O sea, que pretende la nena Si quisiera, se lo haya quitado Es más, ni se lo haya presentado, de hecho Pero bueno, todos sabemos Lo que pasa entre Fetchy Y Raizy Son muy buenos amigos ¿A ver qué te digo, gordito? Desde hace más Desde hace más de cuatro años Hace más de cinco No más Para que esa niña Llega y diga Que se lo quiero quitar por Dios O sea, o sea, mira Hello Bueno pues Nos despedimos Nos despedimos desde Las Caselas En Avenida Caracas En Avenida Caracas En cruce con En cruce con federalismo Cambia y fuera Bye